¿Qué es el Comunicador de la Comunicación de la Comunicación? Es la vida, lo que ha sido Braulio Campo Verde para muchos de las personas que pasamos de los 45 años conocido a través del medio de comunicación local. Para los jóvenes a lo mejor no, pero vamos a conocer algo. Braulio, bienvenido, buenas noches. A los cuantos tiempos por acá. Hola, Dios le pague por abrirme las puertas. Gracias a todos ustedes, amigos. Bueno, siempre he estado dándome unas vueltecitas por Giron. Yo llegué acá a esta maravillosa tierra en el año de 1983 con el sueño de ser locutor. Y aquí inicié mi carrera de comunicador social. Guardo una eterna gratitud a don Telmo Pinos. Y a toda la familia Pinos me abrieron las puertas de Radio Ecos del Portete. Ahí inicié. Pasé cuatro años. Creo que son los mejores cuatro años de mi vida. Mi paso por Giron yo lo llamo los años dorados de mi vida. ¿Por qué? Porque llegué cuando no había teléfonos. La comunicación era solamente locutor, oyente. No había la interactividad que hay ahora, la intercomunicación. A menos que lleguen al estudio. Eso. Los oyentes llegaron al estudio. Creo que no pasó tres semanas cuando logré la sintonía total de este maravilloso pueblo. Una sintonía total. Me hicieron sentir una estrella. Jóvenes, niños, mayores. Todo el mundo me escuchaba. Por eso lo llamo Giron tierra de mis años dorados. Todo el mundo me conocía. Todo el mundo gustó de mi estilo de trabajo en la radio. Bueno, pues, entre tantas cosas, recuerdo que los ayudantes de los buses jamás me cobraban el pasaje. Había un señor peluquero que jamás me cobraba el corte de cabello. Restaurantes de vez en cuando me brindaban su almuerzo, a pesar que en la radio me daban de comer. Y, bueno, fue un pueblo apacible y lleno de gente amable, siempre escuchando lo que decía en la radio. ¿A usted le tenían con un pseudónimo particular aquí en Giron? El doctor loco. Y me lo sigue llamando. Los amigos, sí. Los amigos que me encuentran en el Facebook, todavía es el doctor loco. ¿Por qué le decían así? Creo que porque era un poquito loco. Hacía locuras en la radio. Bueno, usted llegó y le dio algún cierto dinamismo inusual a la forma de cómo se hacía comunicación en esos tiempos. Yo creo que sí. Ese fue el motivo por qué me llamaron locutor loco. Rompí esquemas de estar así serio en la radio, ¿no? Siempre me mandaba algún chiste. Le puse un dinamismo, como usted dice, a llevar la programación, sobre todo las programaciones de música tropical. Los llevaba con mucho dinamismo y eso pegó en la gente. Luego que salió de Giron, ¿qué ha sido de su vida? ¿Qué ha hecho? ¿A qué se ha dedicado? A seguir en la comunicación. Seguí durante los 35 años. Bueno, hoy todavía estoy haciendo radio, pero ya un resuido espacio. Usted sabe, hoy enfrento al cáncer. El cáncer fue el que me bajó de los escenarios porque me dediqué a animar fiestas populares. Me retiró del periodismo porque ejercí por mucho tiempo la labor de reportero, sobre todo de Radio La Voz del Dome Bamba en Cuenca. Ya. Usted está enfrentando esta enfermedad y, bueno, lo hemos visto a través de las redes sociales, que es un medio eficaz para conocer a veces muchas cosas de que generalmente no se las puede conocer. Pero usted ha enfrentado esta enfermedad con una valentía, con bastante particular atención, como decir, yo puedo vencerle. Hemos podido ver esto y lo ha hecho. Sí, yo creo que todos tenemos una fecha de caducidad. Un día nos iremos. Pero que hasta que ese día llegue, caramba, si tiene una enfermedad, no hay que sentarse a llorar. Porque sería desperdiciar la vida, desperdiciar el tiempo que Dios regala para estar junto a la esposa, a sus hijos y a los amigos, en lamentos y lloros, ¿no? Bueno, pues, solo Dios sabe cuándo nos morimos. Si Dios me regala un día, cinco días, un año, pues tengo que disfrutarlo a lo máximo. En este momento mismo estoy con tremendo dolor, pero yo le trato de ignorar y es una terapia estar frente a cámaras, al teléfono, al micrófono. ¿Qué tipo de cáncer es el que usted tiene? Dicen que es el más terrible, es cáncer a los huesos, osteosarcoma. No tengo ya una pierna y posiblemente me la vuelvan a hacer otra amputación más arriba. Pero bueno, no vine a contar penas, sino les vine a visitar, a decirles que esta gente de aquí sembró mucho en mí y el día en que me dijeron que me falta poco para morir, dije no quiero morir. Y la forma de morir, de no morir, es de escribir. Amigos, escribí esta obrita que se llama Más Allá de una Fiesta. ¿De qué trata Más Allá de una Fiesta? Bueno, siempre soñé con escribir. Yo pensaba escribir lo que pasa a la fiesta. ¿Por qué la chicha de jora? ¿Por qué las vacas locas? ¿Por qué los toros aquí? Tengo recogido historias. Pero cuando los médicos me dijeron que me iban a amputar la pierna, yo le pedí al médico que me dé chance de ir a animar la última fiestita. Y en esa última fiestita me quedé dormido en el escenario, o me pretendía quedar dormido en el escenario mientras descanso un poco para luego recoger mis equipos. Entonces, cambié de idea de escribir historias más allá de la fiesta en el momento en que escuchaba a los últimos enfiestados. Unos contaban sus éxitos, otros sus traiciones, sus penas, sus embargos, etcétera, etcétera. Son historias más allá de una fiesta. También los recogí. En este librito yo relato cómo en plena fiesta llegó un chulquero a embargar a un prioste. Cómo se robaron un cadáver en plena fiesta. Pude palpar el maltrato de hombre, de varón a una mujer, el machismo. Todo eso escribo aquí. Más allá de una fiesta. Las personas interesadas en adquirir el libro, dónde pueden ir, cómo pueden hacerlo. De seguro hay, como nos manifiesta, testimonios de aquí, de Girón también, que a muchos nos va a lo mejor a interesar un poquito más por esa razón. Claro, vea. Acá tengo, a ver, está algo de Ecos del Portete. Claro, Radio Ecos del Portete, del Cantón Girón. Aquí van a leer cómo fue mi llegada, cómo fue mi estadía en Girón y las anécdotas. Aquí hay una anécdota muy linda. Muchos amigos recordarán a don Luis Inga Patiño, famoso sastre. Requintista. Requintista. Yo me mandaba a hacer los ternos allí. Un día que se fue la luz acá en Girón, aproveché para ir a arreglar cuentas con el señor sastre. Yo estaba un mes llegado aquí en Girón. Y de pronto, yo estaba sentado atrás de la vitrina que tenía don Luis. De pronto llega un señor, no recuerdo quién era, pero tenía aires de ser un señor poderoso de aquí. Dice, oye, Luis, no me vas a creer lo que vengo viendo. Dice, ¿qué? Las guambras se están peleando por el locutor nuevo que ha llegado. Ahí en el parque están peleándose. Dice, vos qué tal es el guambra. Dice, ahí está, dice don Luis. Me paro y le digo a las órdenes, caballero. Y el señor me dice, ah, usted no más ha sido. Sí, una anécdota, ¿no? Son tantas que viví aquí en este maravilloso cantón. Bueno, entonces vamos a tener la oportunidad de revisar, de leer estas anécdotas contadas por usted, Braulio. Y gracias por haber venido a compartir también eso, por compartir en una obra, parte de nuestro pueblo, de nuestro cantón. Cantón que lo quiero mucho. Y también por haber sido parte de la historia, ¿no? Todos hacemos historia donde estamos en el lugar. Yo le agradezco mucho a usted por haberme dado la oportunidad de venir a presentar esta modesta obrita. Mis amigos de Girón que quieran adquirirlo, pues, pueden encontrarme en las redes sociales como Braulio Campo Verde. O de no, al WhatsApp 099 9531 881. A más de transmitirles mis experiencias, amigos, ustedes me van a apoyar para yo seguir en esta lucha que me tocó. En esta dura lucha para enfrentar el cáncer. Sé que me queda todavía un camino por recorrer, pero es duro. Muy bien. Entonces, vamos a aprender mucho y adquiriendo este libro vamos a ayudar también a nuestro amigo Braulio Campo Verde para enfrentar cierta situación económica que afecta también el producto de la enfermedad. Podemos hacerlo y estamos seguros de que vamos a tener una buena aceptación del público gironense, del público de Santa Isabel, que también llegaban las ondas de Radio Deportetella, ¿no? Muchos oyentes de Santa Isabel, Safer Band. Efectivamente. Braulio, muchísimas gracias, felicidades y esperemos que todo salga de lo mejor. Un abrazo para todos. Gracias por haberme escuchado. Gracias, Braulio. Gracias, Braulio. Regresamos en instantes. Gracias. Gracias.